El joven salía de su trabajo ubicado en la 85 con 15 a altas horas de la noche. Iba rumbo a su vivienda cuando este carro fantasma lo arrolló, quitándole la vida. Segundos después del accidente se ven las imágenes a dos hombres que se acercan al cuerpo que yacen en el piso. Según el hermano de la víctima, estos sujetos le robaron todas sus pertenencias. Como que recogen como evidencias algo que los podría implicar a ellos y no les hacen un auxilio, no lo ayudan, lo dejan ahí tirado como cualquier persona, cualquier cosa. Gerlen Joven pidió a las autoridades que no dejen este caso impune, pues su hermano de 30 años que falleció en el accidente era el sustento de la familia. Necesitamos que esclarezca y que aparezca esa persona o esas dos personas o se iban tomados o no sé, porque no tuvieran los pantalones para poder decir, bueno, yo al menos los llevé al hospital. Ellos, quienes viven de vender tintos en el norte de Bogotá, pidieron a la policía de tránsito que recopile todo el material probatorio que tienen ellos para ver si ubican el vehículo fantasma y a los que robaron a su familiar cuando ya estaba muerto en el piso. Gracias por ver el video.